Pero es una etapa un poco más pesada. Y es de madera, toda ella. Porque esta parábola es un poco distinta porque no es una parábola de las que contó Jesús. Es una parábola inventada. ¿Queréis ver lo que tiene dentro? Sí. Vamos a ver. Mirad, esta parábola también tiene algo dentro sobre lo que se va a contar. Como las parábolas de Jesús tienen dos caras. ¿Qué podría ser esto? Una playa de arena. Una playa. El arena del cole. El arena del cole. Un pastel. Un pastel. Un desierto. Ah, un desierto. ¿Una galleta? Gigante. ¿O una masa? Sí. La masa de arena. Mire. Una coca de champó. Una coca de champó. Una coca de champó. Bicocha. Vamos a ver si hay algo más que nos puede ayudar para contar esta parábola. Mirad lo que hay aquí. Un pozo, ¿no? Un pozo como el del Belén. Un pozo. Un pozo como el del Belén. Sí. Sí, un pozo. Y si lo ponemos aquí, ¿no? Tiene fondo ya. Ya. A ver si hay algo más. Mirad, ¿qué será esto? Un cubo. Un cubito. Un cubo. Con su asa. Un cubo. Un cubo. Y aquí. Aquí. Ahora. Ahora, ¿qué hay? ¿Qué escojita? La cuota al cubo. No hay unas cuerdas Pero no es una Hay muchas Hay muchas Hay muchas No le vemos Yo creo que ya tenemos todo Para contar esta palabra Había una vez un gran desierto y en medio del desierto un pozo, un pozo profundo con aguas frescas. Pero nadie se acercaba al pozo porque no podían sacar el agua. Un día acertó a pasar un viajero. Divisó a lo lejos el pozo y se acercó a él. Venía cansado porque ya sabéis que el desierto es un lugar peligroso. No crece ninguna hierba, no hay agua. Por el día hace mucho calor y por la noche mucho frío. Nadie entra en el desierto si no es por necesidad. Y este viajero había entrado porque tenía algo que hacer. Entonces a veces se acercó al pozo y tomó su tiempo. Lo miró por todos los lados. Se encontró que allí había abandonado una especie de cubo ya oxidado que nadie sabía para qué servía. y encontró también unas cuerdas inútiles que todo el mundo daba patadas. Y tomó tiempo y pensó. Y entonces cogió una de las cuerdas y la ató a otra. y luego, 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 a otra. Y cuando tuvo una cuerda lo suficientemente larga, y luego, a otra. 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 y luego, a otra.